Vamos a colaborar con la Dirección Provincial de Estadística y Censo en la información, haciendo un relevamiento de los precios de las locaciones urbanas en los distintos tipos que la Dirección Provincial de Estadística requiere. Así que de esa forma vamos a establecer nosotros la colaboración y en base a la experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario que tenemos los miembros de la Cámara. Así que para nosotros nos complace muchísimo, celebramos formar parte en esta instancia, digamos, en que podemos colaborar y darle la importancia que las estadísticas tienen, sobre todo en la toma de decisiones del sector privado y también para la definición de las políticas públicas. O sea que para nosotros es muy relevante poder colaborar y estar aquí firmando el convenio. ¿Se encuentra actualmente el tema de alquileres en la provincia de Jujuy? ¿Han subido considerablemente los precios? Digamos que no han subido considerablemente, pero lamentablemente en función de la inflación que tenemos hoy en el país se ha producido un incremento.